Desde su fundación, la Universidad de AFIT ha buscado la formación de profesionales capaces de transformar su contexto en beneficio de la comunidad. Bajo esta premisa se ha preocupado por promover espacios para compartir saberes, ideas y proyectos encaminados a la generación de conocimiento valioso y significativo. Tanto para la academia como para el espectro de los negocios. Actualmente, este compromiso continúa gracias al esfuerzo por crear, transformar e inspirar. Como parte de esto, el día de hoy se presenta Ideas que Aguantan, un proyecto académico organizado por estudiantes del curso Principios de Dirección del docente Fernando Alexander Garzón Lazo de la Escuela de Administración. El evento consiste en la presentación de diferentes charlas de estructura Tech Talks enfocadas en las diferentes perspectivas, tendencias, historias e ideas en torno al liderazgo, dirección y poder. Agradecemos la asistencia a maestros, directivas, estudiantes, amigos y familia. Bienvenidos. Damos inicio con la charla, una pasión que transforma, presentada por María Isabel Zapata y Daniel Molina. Buenos días. El título de nuestra presentación yo creo que los deja un poquito como asombrados porque ¿qué pasión no transforma? Todas las pasiones las asociamos con transformar, ¿cierto? Pero esta pasión es mucho más especial porque no solo involucra el amor de una persona, sino que involucra a una organización. Un tema que para nosotros como administradores es usual, es el día a día. Es algo que nosotros, en lo que hemos estudiado en la academia, jamás se nos hubiera ocurrido que una persona que es líder transformacional podría involucrar dentro de su proceso laboral. Bueno, yo les voy a hablar sobre la organización. Entonces, ¿qué es la organización? Es un conjunto de actividades, de personas, de empresas, la cual trata de organizar a las personas, de dirigirlas y de saberlas dirigir durante cierto tiempo mientras que perdonen en una empresa o mientras que están ya sea laborando o de esta manera estudiando o en las actividades del diario. Entonces, las organizaciones tienen cuatro cosas muy importantes. Entre esas, las personas. ¿Por qué las personas? Entonces, estas personas, entonces, se pueden dividir en dos, lo podríamos decir. Entonces, son las personas que elaboran. Entonces, las personas que elaboran, ¿qué necesitan? Satisfacer ciertas necesidades. Ahí, pues, nos puede caber, por ejemplo, la pirámide de Maslow, la cual está, por ejemplo, en la autoestima, la seguridad, la autorealización y otras dos. También, aparte de las personas, laboralmente, también están nosotros los clientes o consumidores de ya sea de productos o servicios. Bueno, otra de las características de una organización, entonces, es una empresa. Entonces, ¿qué es una empresa? Entonces, la empresa, entonces, nos integra a las personas, ya sea que estemos laborando o ya sea que estemos estudiando. Una empresa es un conjunto, ya sea, por ejemplo, para tratar de liderar, tratar de organizar a las personas y reúne muchos otros tipos de actividades y de recursos. Otra de las cosas muy importantes es la estructura. Entonces, ahí viene cómo nosotros nos estamos estructurando o cómo o qué influye en una estructura. Ya sea a nivel empresarial, ya sea para en la de nuestras vidas, entre otras cosas. ¿Una estructura qué es? Entonces, sería, por ejemplo, cierto orden. Serían ciertos tipos de niveles o también lo podríamos ver como una especie de jerarquía. No solo, por ejemplo, una jerarquía, por ejemplo, mandato. No, no, sino que también una jerarquía como tener un orden a la hora de hacer nuestras actividades, a la hora de hacer procedimientos, a la hora de hacer productos, servicios, entre otras cosas. Entonces, y también ahí se puede decir, pues, que es una jerarquía no estricta, sino que muy flexible. La tendríamos que tener en cuenta. Bueno, otra sería, ah, bueno, entonces es satisfacer nuestras necesidades, tanto de los clientes como de los empleados. Bueno, de acuerdo al contexto que nos dio Dani, en esta historia que empezó hace un año y dos meses, más o menos, vemos elementos relevantes como son la organización, el poder y el liderazgo. Y esta historia es una historia personal que me llegó al corazón en un momento donde quizás mi vida tenía que tomar un rumbo diferente, donde tenía que aprender a ver el mundo desde las nubes, donde iba a llegar más alto, no para que el mundo me viera, sino para ver el mundo desde otra perspectiva. Y lo más paradójico es que estando en la cima me encuentro con que puedo ver una organización desde las nubes. Y que no tenía que pensar en un CEO de Google o de Microsoft para tener al lado una persona que me transmitiera esas características o esos sentimientos y esas cualidades que todo líder de una organización debe tener. Ese líder se llama Daniel y hoy está con nosotros. Él es una persona que hace 10 años es parapentista profesional, es tecnólogo en sistemas y es agricultor. Y yo decía, ¿cómo una mezcla tan diversa me puede arrojar un líder? ¿Cierto? Y un líder transformacional. Y una persona que hace su trabajo porque le genera pasión. Pero lo que más me impactaba, esa pasión transformaba el entorno y su realidad. Porque no solo estaba generando un cambio en él, estaba generando un cambio en su familia y en sus compañeros de trabajo. Entonces hablemos de una organización. Mi compañero decía, ¿qué involucra una organización? Personas. Yo tenía personas. ¿Qué más involucra una organización? Satisfacción de necesidades. Yo tenía clientes satisfechos. Y tenía empleados satisfechos. Y una organización involucra una empresa. Yo tenía una empresa legalmente constituida. Pero una organización involucra una estructura. Yo no tenía un edificio. Ni tenía un organigrama. Pero tenía claro, identificado, quién era el líder de la organización. Y cuál era el objetivo fundamental de esa organización. Y resulta que el objeto social de dicha organización no era generar utilidades. Era generar pasión en quien ejecuta la labor y en quien disfruta del servicio. Y cómo una empresa puede orientar su objeto social hacia el disfrute de una pasión. Yo decía, nosotros podemos vender pasiones. Yo nunca he ido al supermercado y encuentro pasiones a 10.000. No. ¿Cómo podemos motivar nosotros como profesionales en mercadeo, en áreas administrativas, pasión en nuestros clientes? Y no simplemente una opción de consumo. Yo no tenía la respuesta. Hasta que decidí ir más allá. Y por eso en este instante los voy a dejar con lo que nuestro trabajo de campo arrojó. Creo que haga un ejemplo. Aprende. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo amo lo que hago, entonces todos los días tengo la necesidad de volar, entonces eso es un buen impulso, o sea, yo me levanto y veo que el día está gris y ya ahí empezamos a regular. Pero si yo veo que el día está bueno para volar, no veo la hora de alistar mi equipo y organizarme y venir a volar, que es lo que me gusta. Aparte, eso también se convirtió en mi trabajo. Entonces, si yo veo que el día está bueno, yo sé que puedo generar dinero. Para mí me parece que dentro de estos 20 minutos, los primeros 3 a 5 va a ser completamente como con terror. No, no, no voy a moverse por el miedo. Pero después, cuando estás acá y no tienes este tipo de control que típicamente mantenemos siempre. Vela, o parapente. Parapente es todo completo, pero la vela, en sí, la vela, es lo que usted huele. O sea, eso es lo que más, usted las puede guardar y comprarle, pero lo que se pudre es la que usted ha montado, es el planeado, es como el labio. Lo que yo me enfoco es en la atención al cliente. ¿A qué me refiero? A que la persona, desde que me salude, ya se sienta tranquilo. Eso es, generarle seguridad a las personas. O sea, si ayer nos vamos a ir a volar, te voy a poner el casco, ¿les? Que la persona se sienta como agradable en el momento, que sea un vuelo que realmente disfrute. Un vuelo de media hora, puedo decir, ver otros paisajes, llegar a las nubes, que también es uno de mis objetivos en todos los vuelos, solo que no siempre por condiciones climáticas se puede, pero casi siempre mis objetivos y casi todos mis clientes trato de llevarlos a las nubes, literalmente. No, es que esa es la vida. Ahí es donde uno siente que hay amor, que hay pasión, que sí, güey. Mi nombre es Daniel, Daniel Monsal. Yo soy parapentista profesional. Vuelvo hace más de 10 años ya. Yo todos los días, como te dije, ahorita me levanto y mire, si el día está bueno, yo vengo a volar. A mí me generó ingresos, pero yo no vine a generar ingresos realmente. O sea, es bueno y yo me siento muy afortunado por eso, porque me pagan por hacer lo que me gusta. Pero si supongamos fui y volé, no llegué cansado a mi casa, porque sube trabajando, sube y voy haciendo lo que más me gusta. Entonces, eso es cuando uno busca o tiene el trabajo o algo que realmente le gusta, uno nunca trabaja. Siempre se lo paro. Este va a ser el arnés que vas a llevar puesto, listo. Es un arnés de seguridad en el que tiene una protección. En caso de aterrizar un poco fuerte, no vas a tener ningún problema. Yo le pido siempre las opiniones a él, cómo están las condiciones, cómo me ven y veo pa' hablar esta vez. Tiene su rollito con él, con sus problemitas y todo eso, pero siempre es como buscando las soluciones para él. Trata de que los integrantes de la empresa de él estén siempre unidos y les colaboran. No solamente les dice que va y usted haga eso, sino que él va con ellos. Yo también va en el proceso de, digamos, de obtener licencia de instructor, ahorita el monitor. Entonces va en ese proceso que todos tenemos, todos los que llegamos a instructor, tenemos que tener un debido proceso, digamos, de pedagogía, de una enseñanza clara y de transmitirlo. El hombre va por ese camino, ahorita tiene su licencia de monitor, entonces va muy bien encaminado en la asistencia con otros instructores y haciendo un proceso, digamos, complementándolo cada vez más, cada vez más, para llegar al nivel alto que es ser instructor y tener su licencia y poder, digamos, enseñar en cualquier parte de Colombia y del mundo. Mis papás en un principio, como yo empecé siendo menor de edad a volar y eso, en un principio sí era como muy difícil. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a volar hubo, pues, como al ser menor de edad, ellos tenían que firmar con un permiso para yo poder hacerlo. En un principio fue difícil convencerlos, pero ya después lo aceptaron, lo respetaron y me apoyaron. Yo dije, esto le sirve a él para que no siga, no siga en eso, antes fui al contrario, ese fue el amor que a él le cogió más al parapente, yo dije, esto es lo de él, si en esto, esto fue lo de él, si no le cogió miedo, entonces esto es lo de él, para qué le voy a decir, no, mijo, tal cosa, sino, es que uno, ¿cómo se dice?, uno hay veces que diría, esto que me pasó es porque me está desviando nada, no le cogió temor rina, sino que más amor le cogió, entonces ya para qué le pide uno que haga, lo haga, ¿no? Entonces a mí, yo estaba de acuerdo con él, cuando yo, por ejemplo, no soy santo, pero soy católico y se lo ofrezco mucho a mis hijos, que lo proteja, que le ayude y que lo libre de tomar, eso sí hago yo. Es herencia que ven en esta familia, y de pronto entre todos mis hermanos, somos muy, ellos son muy unidos entre los mismos hermanos, si el uno se ve en un problema, el otro le corre como sea. Muchas personas de ellos están cumpliendo un sueño, entonces cumplirles ese sueño, estar en parte de hacerles cumplir un sueño, de hacerles una realidad, y hacerles vivir una nueva experiencia. Esto acá es todo por parapentes, y parapentes, ¿por qué muertos? Yo a Daniel. A ver, no, es que yo le digo que él es un, que usted es un verdadero, que usted es un trabajador, que usted, yo admiro por todo lo que usted ha hecho. Cuando yo volé, entonces, entonces, tú estabas triste, o asustada. ¿Asustada? Pero yo, pero, pero yo estaba feliz y me salían, y se me salían las lágrimas de los ojos. Después de esta melancolía con la que yo no queda, simplemente tengo para contarles que como contadora de la Universidad de Afid, y negociadora internacional, con un énfasis en principios de dirección, las organizaciones son una red social, y su objetivo no es un impacto económico, es un impacto social, y los líderes de hoy no son los CEOs de las compañías, los líderes de hoy son esas personas que al igual que nosotros, se levantan a construir organizaciones sin estructuras, organizaciones informales, donde el código no es un idioma formal, como lo pudimos ver, es un idioma del día a día, donde se le cumple un sueño al cliente, pero también a quien ejecuta su labor. Muchas gracias. A continuación, estás presente por Luciana Londoño y Juanita Velázquez. Bueno, buenos días a todos. Queríamos empezar con preguntarles qué tan conscientes somos de lo que pensamos y lo que sentimos en el día. El 80% de nuestros pensamientos del día son imaginarios, no son del momento real, son ya sea de lo que va a pasar en el futuro o de lo que nos pasó en el pasado. Entonces preguntarles qué tan conscientes y qué tanto vivimos esa vida completamente real y presente. Para eso queremos hacer un ejercicio, entonces por favor cerremos los ojos, sentémonos con una postura que nos haga sentir cómodos y sintamos nuestro cuerpo, cómo están nuestros pies, y cómo se siente el cuerpo apoyado en la silla, nuestras manos, los hombros. ¿Qué pasa si sonreímos? Cambia la experiencia. Sintamos nuestra respiración. Podemos enfocarnos en el abdomen o en las fosas nasales. Cómo exhalamos, inhalamos. Y ahora pongamos atención en nuestros sentimientos. ¿Qué emoción tenemos en este momento? ¿Qué sensación nos produce esa emoción en el cuerpo? Cómo se siente el corazón, el pecho, el estómago, las manos. Y permitamos sentir esa emoción aceptándola sin intentar cambiarla ni huir de ella. Abramos los ojos lentamente. Bueno, entonces con mi compañera Luciana se dieron cuenta que constantemente le estaba preguntando acerca de las emociones que percibían mientras tenían sus ojos cerrados. Pero entonces yo les pregunto, ¿qué es una emoción y de dónde proviene? La palabra emoción viene del latín emotio. E, que hace referencia a energía que prevalece a, y motio al movimiento. Lo que quiere decir que todas nuestras acciones están ligadas a nuestras emociones. Y si nosotros somos conscientes de ellas, las sabemos gestionar, las sabemos transformar, podemos tomar decisiones más acertadas en el día a día. Lo que nos lleva a desarrollar una inteligencia emocional. Entendida como la capacidad de usar, entender y manejar estas emociones de manera sana. Y que facilita las relaciones con los demás y con nosotros mismos. La consecución de los objetivos y manejar el estrés que también puede surgir en diferentes ocasiones del día. Para esto, les quiero hablar de cuatro emociones básicas que engloban todas las demás. Buenas o malas, todas pueden tener una finalidad o un aprendizaje que nos van a dejar. La primera de ellas es la rabia. Si nosotros identificamos la rabia en otra persona o inclusive nosotros mismos, siempre lo vamos a ver como un factor negativo. Sin embargo, la rabia nos va a permitir poner límites en un corto, largo plazo o en ese momento, que es lo que nosotros queremos llegar a analizar. Entonces, cuando a mí me da rabia con Luciana, lo que le estoy haciendo a ella es una petición y ponerle un límite para que ella no siga con esa acción consecutiva que a mí me genera una indisposición. Entonces, un ejemplo puede ser el de un perrito. Cuando un perrito está comiendo, o sea, está comiéndose su cuido, y una persona se le acerca, inmediatamente el perrito lo que va a hacer es ladrarle o gruñirle. Porque le está poniendo un límite, una barrera de distancia a la cual él no se puede acercar, creyendo pues que le va a quitar su alimento. La segunda es el miedo. El miedo nos lleva a la protección. Si pensamos también en una situación, digamos, en Medellín hay un virus, o en Medellín las lluvias nos pueden causar una gripa, lo que vamos a hacer inmediatamente es abrigarnos o tratar de conseguir algo que nos evite adquirir esa enfermedad. Entonces, inmediatamente nos estamos protegiendo, tomando acciones defensivas o tomando acciones que no nos den ese futuro. Otra parte, otra emoción importante es la tristeza, la que nos lleva a una introspección. ¿Esto qué quiere decir? Cuando estamos tristes, por lo generalmente nos hundimos en pensamientos profundos y reflexivos. La tristeza se da por algo que añoramos o algo que perdimos. La tristeza siempre hace relación a un factor, un acontecimiento del pasado. Nosotros no podemos estar tristes por algo que va a pasar. Entonces, digamos, yo, mi mamá se va a morir algún día y eso me va a poner muy, muy triste. Sin embargo, yo en este momento no puedo sentir o no tengo esa emoción presente en mí porque no ha pasado. Y cuando estamos en ese proceso de introspección, lo que nos hace es una evaluación a nosotros mismos, que nos permite decir, bueno, entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo voy a cambiar? ¿Qué voy a hacer para evolucionar ante esta situación? ¿Qué me está generando tristeza? Y por último, la alegría. La alegría nos lleva a compartir. Entonces, pues les pregunto a ustedes, cuando ustedes están demasiado felices o les compartieron una noticia demasiado importante, ¿qué es lo primero que hacen? Por lo general, lo que uno hace es compartirlo con los seres más allegados como un logro que uno obtiene y es algo que también pone feliz a las demás personas. Entonces, esta frase nos pareció muy chévere y dice, con solo identificar una emoción, ésta pierde su poder sobre ti. Entonces, lo que yo les quiero hacer énfasis es que todas las emociones, buenas o malas, tienen un aprendizaje por dejarnos. Y todas tienen un trasfondo, o sea, si uno ve la rabia en cierta perspectiva, a primera vista, es algo negativo. Pero como les decía, si miramos más allá, cada emoción nos va a traer un aprendizaje y podemos sacar el mayor provecho de ellas. Estando siempre presentes y prestandoles mucha atención a todas las emociones que sentimos en el momento. Todas son una fuente de información muy, muy grande que podemos saber utilizar y manejar para saber llevar el día a día. Entenderlas nos permite tener mucha más empatía con los demás y con nosotros mismos, tener más control como sobre nosotros mismos. Hay una en especial que vivimos en el día a día, no es propiamente una emoción ni un estado de ánimo, es una herramienta adaptativa que nos permite evolucionar como seres humanos. ¿Cuál creen que puede ser? El estrés. Sobre todo en el ambiente laboral, es algo muy predominante, porque estamos con personas a cargo, con tareas por cumplir, nos llegan miles de emociones con las personas que nos llegan. Entonces, saber gestionar este estrés es muy importante, porque a pesar de que el estrés es algo bueno, ya que nos permite evolucionar y adaptarnos, si es en exceso es malo. Entonces, traemos como propuesta esta herramienta, no sé si han oído hablar de mindfulness. El mindfulness es una práctica que nos permite estar conscientes y ser conscientes del aquí y el ahora, del presente, entendiendo y conociendo todas las emociones, sentimientos y pensamientos que nos llegan en el momento sin juzgarlos. Esto nos permite reducir el estrés porque normalmente, si nos ponemos a pensar, cuando estamos pensando en futuro, estamos pensando, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, no sé qué, no sé qué. En el pasado, fue pucha, cómo hice esto, cómo me pasó esto, y eso nos genera estrés. En cambio, si nos ponemos a pensar en el aquí y en el ahora, normalmente no hay por qué estresarnos, es simplemente ir haciendo las cosas al ritmo que van. Y lo importante es recibir esas emociones y esos pensamientos que tenemos en este momento con amabilidad, no intentar cambiarlos ni juzgarlos. Eso es mindfulness. Aquí una definición como de las más conocidas en el mundo por John Kabat-Zinn, dice, el mindfulness consiste en prestar atención momento a momento a nuestros pensamientos, emociones, sensaciones y a lo que captan nuestros sentidos, evitando emitir juicios al respecto. Decirles que se puede practicar ya sea formal o informalmente. En una práctica formal, destinamos un momento específico del día a sentarnos en silencio y hacer como un tipo de meditación conectándonos con el momento. Pero también se puede practicar informalmente. En este momento, en el día a día, en las vivencias, ir entendiendo esas emociones, aceptándolas para poder hacer una gestión de esas emociones y relacionarnos bien con la persona que tenemos al lado o tomar decisiones acertadas en el ámbito laboral. Bueno, entonces, gracias al mindfulness, aparece el término Mindful Leadership, que hace referencia a todos esos líderes transformacionales que encontramos en la organización, que son los que mayores beneficios le brindan a esta, debido a que desarrollaron una serie de capacidades o habilidades, como la productividad, la creatividad de innovación, comunicación efectiva, inteligencia emocional, visión estratégica, flexibilidad ante el cambio, relaciones interpersonales, bienestar emocional y atención. Todas estas características se desarrollan fácilmente si la persona practica el mindfulness. Y digamos que se alejan un poquito de esas patologías del poder que veíamos en clase, que son todos los aspectos negativos que puede tener un líder. Por el contrario, todos estos líderes, pues Mindful Leadership, son personas que escuchan, que están abiertas al cambio, que son flexibles, que les importa la opinión de los demás, reciben críticas constructivas con el fin de aprender. Entonces, en definitiva, yo creo que esto es una tendencia que se puede generar a futuro, pues si lo que queremos buscar en todos los líderes, que vivan el momento a momento, porque estos no se centran en lo inmediato, esas personas se centran en lo importante. Y yo creo que hay una gran diferencia porque si nos centramos en lo importante, podemos lentamente analizar el contexto y tomar la decisión acertada en el momento, mientras que nos fijamos en lo inmediato, simplemente vamos a generar mucho estrés por todas las cosas que debemos hacer. Entonces, como invitación de parte de Luciana y mía, queremos como que ustedes investiguen un poquito más del tema, el mensaje es que esta es una muy buena herramienta, tanto para individuos que practican cualquier cosa, como para los líderes que ustedes pueden ser una organización. Finalmente, los vamos a dar con un video que resume absolutamente todo el mensaje que queremos plasmar en ustedes, es de una marca muy importante, y esperamos pues que lo disfruten. Agregar que, como decía María Isabel ahorita, las organizaciones están hechas de personas, o sea, solo, o sea, los objetivos y las metas se cumplen en equipo. Entonces, desarrollar esa empatía y esa atención en tomar decisiones en lo importante y no en lo inmediato, es muy importante para una organización y para cumplir el propósito que la empresa busca. Los dejamos con el video. Cuando trabajes, trabaja. Cuando descanses, descansa. Cuando pedales, pedalea. Cuando bailes, baila. Salta cuando saltes. Y cuando grites, grita. Si tienes que pelear, pelea. Cuando ayudes, ayuda. Y cuando lo intentes, de verdad inténtalo. Cuando avances, avanza. Cuando juegues, juega. Y cuando sueñes, sueña. Cuando ganes, gana. Y cuando pierdas, sobre todo cuando pierdas, pierde. Cuando conduzcas, conduce. Bueno, entonces, invitarlos a que seamos unos líderes llenos de conciencia y atención. Muchas gracias. 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 Listo. La siguiente presentación está a cargo de Mónica Zapata y Dayana Rivillas. Liderazgo Colectivo, Caso Japón. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Dayana Rivillas. Soy estudiante de Administración de Negocios con énfasis en Relaciones Internacionales. Realicé mi práctica profesional en ProColombia. Para los que no los conozcan, es el Ministerio de Industria y Comercio que promueve las exportaciones acá en el país. Buenos días, mi nombre es Mónica Zapata y yo soy estudiante de Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo. En mi caso, tuve la maravillosa oportunidad de realizar mi práctica en la ciudad de Tokio durante ocho meses para una compañía startup. Cuando le dije a mis padres que había conseguido una práctica en Japón, lo primero que me dijeron fue, ¿por qué tan lejos? Y resulta que mi Robinson Crusoe interno, le encanta la aventura, y lo único que hice fue empacar mis maletas e irme. Si bien muchos de nosotros tenemos que pasar por un proceso de práctica profesional como requisito de nuestros estudios, estas pueden llegar a ser bastante estresantes y, de hecho, un reto. Pero en un país extranjero, el reto es un poco mayor, ya que nos debemos adaptar a la cultura y tratar de entenderla. Bueno, resulta que Japón es una sociedad bastante particular, ¿cierto? Entonces, se puede llegar incluso a pensar que Japón es un país completamente alienígena. Bueno, les voy a explicar entonces un poco más para que conozcan más a Japón. Japón es una isla y todos sabemos que al estar en una isla eso genera cualidades y, podemos decirlo, características especiales en sus habitantes. En Japón particularmente existen tres cosas de las que tenemos que hablar. Es el Shinto, el Budismo y el Confucianismo. El Shinto, ustedes dirán, pero qué cosa tan rara es esa. Bueno, el Shinto es la religión propia del Japón y la cual establece las relaciones sumamente importantes entre los habitantes y los dioses, que son los espíritus kami, que tienen tanto el poder de destruir como de crear. Por eso, la razón de que los japoneses siempre buscan el culto a la belleza. Todo, absolutamente todo lo que les rodea tiene que ser estéticamente bello. Y esto se ve en absolutamente todo lo que hacen, desde la arquitectura hasta los utensilios más comunes y cotidianos que se puedan encontrar. De ahí la palabra que Japón todo es kawaii. Kawaii es una forma de decir en japonés que todo es lindo y todo es bonito. Listo. Hablando ya más prácticamente de la sociedad como tal, existe el Confucianismo. El Confucianismo habla del orden social, donde todas las personas hacen parte de una jerarquía, donde cada uno de nosotros tiene una posición que se te asigna al momento de nacer y por la que el resto de tu vida tú vas a conservar y mereces tanto. Un respeto por eso como le ves a los de niveles muchísimo más altos. En mi experiencia personal, cada día que iba a la empresa me tocaba un ritual. Cuando estamos en una empresa occidental, nosotros vamos a la oficina, seguramente decimos hola, ¿cómo están? General, ¿cierto? De pronto tenemos un amigo o una amiguita a la que podemos saludar como un poquito más amablemente. Sin embargo, en Japón funciona muy diferente. En Japón no importa si son cinco personas las de tu oficina o si son diez. A cada una tú te tienes que acercar con el mayor de los respetos y hacer una reverencia para poder demostrar el respeto, el protocolo. Si no, la verdad es que se lo toman bastante a pecho y bastante mal. Esto no solo es en un contexto empresarial, es en cualquier contexto social. Independientemente de que tú no conozcas a una persona en la calle, si esa persona es mayor que tú, tú le debes respeto por el simple hecho de ser mayor que tú. En el círculo familiar, que es una de las unidades más claves para entender la sociedad japonesa, es que siempre los hijos le den primero respeto a su padre y después a su madre. Pero siempre teniendo claro que yo tengo una posición a la cual le tengo que ser fiel y le doy respeto a las demás. Entonces, para continuar, esta jerarquía de las que le estamos contando es gracias al confucionismo, como ya lo mencionamos, que genera una cohesión social. Esa cohesión es que cada persona, al entender qué papel juega dentro de la sociedad, sabe y es clave que eso hace parte de un interés general, de un interés a largo plazo, que es bastante importante para los japoneses. Es decir, mi trabajo, mi forma de ser, todos los actos que yo realizo es en beneficio de mi comunidad. Nunca va a prevalecer lo que yo piense, siempre es lo que beneficia a mi comunidad y saber que si yo me llego a equivocar, afecta a cada uno de ustedes, no solo a mí como individuo. Y es que la cohesión social y la identidad cultural en Japón es tan alta que esta funciona como un engranaje y muchas veces se le asocia a un panal de abejas, donde cada individuo en esta sociedad tiene un rol específico, un papel exacto que jugar. Eso trae muchos beneficios. Por ejemplo, la forma en la que una comunidad se enfrenta a desastres, ya sean naturales, que sabemos que Japón ha pasado por muchos, o económicos. Entonces, ahora pasando del colectivo, vamos a hablar de cómo funciona entonces el individuo dentro de todo eso. Como ya les mencioné, al todos tener claro que el ideal es conjunto, es compartido, es algo que yo contribuyo a la sociedad, la autoexpresión y el sobresalir dentro de la sociedad japonesa, la verdad es que no es bien visto. Si tú lo haces, literalmente te aíslan. La verdad es que todos tenemos que ir siempre mirando hacia el mismo lado y trabajando por ese mismo camino. A mí me pasó algo supremamente curioso. Yo di clases de inglés también en un kinder en Japón. Los niños japoneses son maravillosos, son un amor. Sin embargo, en una de las clases a las que asistí fue bastante impactante, porque desde mi punto de vista, desde mi formación, que ha sido de libre desarrollo de la personalidad, yo no me podía realmente como acoplar a eso. Y fue que en la clase los niños tenían que leer un cuento. Y después de leer el cuento, tenían que dibujar un personaje de la historia. Pero la institución y en general todas las instituciones, y en Japón como país, limita las opciones del individuo. Es decir, que al final, los niños solamente podían dibujar o el personaje A, naranja, o el personaje B, verde. ¿Cierto? Entonces, aplicándolo más a un contexto de negocios donde nosotros estamos más enfocados, la cuestión es que cuando ustedes quieran o deseen realizar negocios con cualquier país de Asia, los tiempos y la forma de tomar decisiones es completamente diferente. Acá nosotros decimos, es que el tiempo es oro, necesito esto ya. Necesito que tomen una decisión absolutamente ya. A, allá es absolutamente todo lo contrario. Cuando se hacen solicitudes, tienen que pasar por diferentes niveles jerárquicos, donde en cada nivel hay un comité, un grupo que siempre toma las decisiones mediante un consenso, valorando la complementariedad que cada uno de los individuos tiene dentro del equipo para tomar ciertas decisiones. Y por lo tanto, las relaciones son muchísimo más importantes dentro de una negociación. Y hablando de la toma de decisiones, también aquí tenemos que hacer un paralelo. En Occidente, por lo general, nosotros hacemos las decisiones pensándolas en una balanza. ¿Cierto? ¿Qué es lo más conveniente? ¿Qué es lo que menos me conviene? ¿Qué tanto voy a tener de beneficio? Sin embargo, en Japón funciona de una manera completamente intuitiva. Y ellos lo llaman nemabashi. El nemabashi es que tanto tú sientes que los negocios están bien en la pancita. Entonces, pasamos entonces a toda la explicación de cómo funciona la sociedad, cómo aplicamos eso dentro de un concepto de liderazgo. Y lo que les vamos a presentar es un liderazgo colectivo. Pero bueno, entonces, primero, académicamente, ¿cómo definimos un liderazgo colectivo? Pues se dice que es una capacidad colectiva humana de tener un objetivo de bienestar para una comunidad. También podemos relacionarlo con un liderazgo comunitario, que es que todas las personas son conscientes de las mismas necesidades y se apoyan entre sí. Otra doctrina puede ser el liderazgo distribuido, donde todos sabemos que las relaciones están basadas entre la solidaridad y la priorización de un trabajo en equipo. ¿Qué es lo que nos dice esto? Algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en Occidente, donde un líder es alguien carismático, alguien que guía, alguien que tiene capacidades y habilidades especiales, que hacen que forme un entorno y direccione al equipo. Acá es todo lo contrario. Como colectividad y la complementaria que generamos entre nosotros, es la que hace que la dirección funcione, y que esa dirección sea compartida por todos. Y los que están abajo de nosotros, que confían en nuestro razonamiento y en nuestras decisiones, sean conscientes y compartan esas mismas necesidades y esos mismos objetivos. Seguramente antes de esta conferencia, muchos de ustedes les hubiéramos preguntado que conocen de Japón y hubieran dicho, ah, si les gusta la tecnología y los autos, pues Mitsubishi, Toyota, Toshiba, algunos otros un poco más involucrados hubieran dicho, sí, yo veo anime, para los que no sepan qué es anime, pues los muñequitos chinos, como llegan a llamar por ahí, o incluso muchos otros hubieran relacionado a Japón con las catástrofes de las bombas nucleares, o incluso hubieran llegado a decir que no se diferencia mucho del resto de Asia, ¿verdad? Pero les vamos a tener una sorpresa, les vamos a revelar un pequeño secreto. Estoy también muy segura de que muchos de ustedes creen que Japón es un líder. Líder en economía, líder en tecnología, ¿cierto? Pero la verdad es que Japón no lo es. Y dice, bueno, sorprender, ya veo caras sorprendidas por ahí. ¿Cómo así? Entonces, si Japón no es un líder, ¿cómo ha llegado a ser lo que es hoy? Pues muy bien, Japón tiene una estrategia ganadora y maravillosa que se llama Follow the Leader. Imita al mejor y luego lo vences en su propio juego, ¿cierto? Les voy a poner un ejemplo de esto que de hecho fue en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial se crearon unos barcos que se llaman barcos acorazados. Los barcos acorazados son unos barcos de destrucción masiva, con muchísimos, muchísimos cañones, ¿cierto? Los japoneses se adueñaron de la tecnología y crearon los acorazados más veloces, los acorazados más grandes. Al final, terminaron perdiendo la guerra, porque el bando contrario se había puesto la tarea de desarrollar tecnológicamente los portaaviones. Bueno, entonces, como podemos ver, no todos los modelos son perfectos, pues ya que todos esos modelos son basados en un constructo social, en las interacciones humanas que, la verdad, son muy difíciles y muy complejas de entender. Por lo tanto, la cuestión es fijarse en cada uno de los modelos, qué ventajas nos brindan. Por ejemplo, un modelo autocrático en circunstancias de incertidumbre, un líder dominante puede llegar a ser bastante efectivo. Sin embargo, mirando el modelo que nosotros les estamos planteando como el modelo colectivo, cómo podemos insertar que toda la organización en la que nosotros trabajamos comparta las mismas necesidades, se apropie del trabajo que están haciendo y tomen como suyas las metas organizacionales, qué nivel de motivación, qué nivel de sentido de pertenencia pueden tomar por la organización que mejoren los resultados y que a largo plazo ese crecimiento que pueden lograr hoy al implementar alternativas como estas, se puedan mantener en el tiempo. Nosotros lo que queremos es invitarlos a que se inspiren de las mejores prácticas que han tenido otros países, otros países que han pasado por situaciones extremadamente difíciles. Y si a ellos les ha funcionado, entonces, ¿por qué a nosotros no? Muchas gracias. Gracias. Impulsa tus miedos a cargo de Andrés García y Alejandro Martínez. Bueno, sabían ustedes que 70 de cada 100 nuevas empresas en Colombia no logran sobrevivir los primeros 5 años. Y peor aún, después de 10 años, solo 8 aún siguen en el mercado. Es una estadística muy bajita para Colombia, y eso de hecho no es un estudio realizado por el tiempo del año pasado, pero ¿por qué pasará eso? Nosotros hicimos esta charla tipo TED, basada en Jürgen Klarik, en sus investigaciones. Para los que no saben quién es, es experto en neuroventas, neurociencias, considerado el conferencista número uno de los instrumentos a nivel mundial en temas de negocios. Pero hoy en día, dejo eso un poco de lado y se está centrando en revolucionar la educación. Una educación basada en el ser. Con una fundación que se llama Viala, que hace todo eso. Y él dice que esto pasa por principalmente dos motivos. Las personas no tenemos energía y no sabemos controlar nuestros miedos. Empecemos con eso. La famosa zona de confort. Ahí estamos la mayoría de nosotros. Hacemos lo que nos toca, no hacemos lo que queremos, seguimos órdenes, sin una serie de pasos, creencias, no nos toca pensar mucho. Y por eso, ahorramos energía, porque entendamos este concepto. Mira el tamaño del cerebro. Es pequeño con relación al cuerpo, pero el cerebro se consume del 20 al 25% de la energía corporal, y siendo tan pequeño. Y si tenemos en cuenta que del 30 al 35% sale en la digestión, pues ahí ya debe casi toda la energía que tenemos día a día. Cuando no pensamos, ahorramos energía. Cuando salimos de la zona de confort, entramos en una nueva zona donde todo es nuevo para nosotros. Se llama zona de aprendizaje. Todo el tiempo está entrando nueva información a nuestro cerebro, por lo tanto tenemos que pensar más, gastamos más energía. Pero cuando seguimos, llegamos a una zona que se llama zona de cambio, que es así, requiere muchísima energía. Porque no solamente estamos aprendiendo, ingresando nueva información, sino que la estamos poniendo en práctica. Aprendiendo, experimentando. Aprendiendo, experimentando. Requiere muchísima energía salir de la zona de confort. Pero ¿qué es lo más interesante? Cuando superamos la zona de cambio, entramos en una nueva zona de confort. Una zona de confort ya mucho más ampliada, donde encontramos una mejor versión de nosotros, enfrentamos miedos, evolucionamos y nos sentimos cómodos en un ambiente muchísimo más grande. Y de eso se trata. Esa es nuestra naturaleza humana. Evolucionar, evolucionar y evolucionar. Nunca parar. ¿Y a qué voy con esto? Todos los seres humanos tenemos sueños. Ustedes, yo, todos tenemos sueños. Pero ¿qué pasa? Bueno, digamos, mi sueño en concreto va muy relacionado con los animales. Los sueños son esas cosas que nos hacen vibrar, con las que en verdad nos sentimos felices y nos sentimos tocados. Esos son nuestros sueños. Mi sueño va muy relacionado a los animales. Yo sueño con tener fundaciones para ayudar a animales en África, en Asia. Pero para todo esto necesito mucho billete. Por eso me encanta el tema del emprendimiento. Pero están los que sueñan con ser futbolistas, el futuro Cristiano Ronaldo, que la productora de cine. Todos tenemos sueños, pero los sueños no se cumplen en la zona de confort. Para cumplir sueños tenemos que presionarnos, salir de la zona de confort. Evolucionar, evolucionar. Nunca parar de evolucionar. Y a medida que vaya más haciendo esto, enfrentando miedos, vamos a estar cada vez más cerca de nuestros sueños. Pero ¿qué pasa? Tenemos un gran problema en nuestra mente. También puede ser un gran aliado si la utilizamos bien. Porque es un gran problema. La mente no quiere gastar energía. Todo el tiempo la quiere ahorrar. En mi caso concreto, yo estoy en un proceso en el que todo el tiempo quiero cambiar, quiero cambiar, quiero mejorar. Pero mi mente todo el tiempo quiere ahorrar esa energía. Entonces es difícil. Porque todo el tiempo me dice, Alejo, ¿qué vas a cambiar? Quédate así como estás. Tus amigos. Ellos de que están mal, vos estás bien, quédate así. Ahorrame energía. Eso hace la mente todo el tiempo. Por eso es tan difícil. Tenemos que presionarla, tenemos que presionarla duro para que gaste esa energía en temas que tengan trascendencia para nosotros. Como cumplir nuestros sueños. Ya entrando un poco más en el tema del emprendimiento, ¿será que emprendiendo requerimos energía? Requerimos muchísima energía. Emprender es vaya a negociar con proveedores, vaya a busque clientes, que el insumo no llegó, el envío se retrasó, que el atrador hace enfermo y no puede llegar, vaya a buscar una solución. Requerimos muchísima energía para estar resolviendo problemas todo el tiempo. Y aparte, el tema de cuando tenemos la energía bien elevada, nos sentimos más valientes. ¿Les ha pasado que algún día que orman bien o que se levanten enérgicos, se levantan y, uy, hijo de madre, me siento como Superman, estoy re que está enérgico, puedo hacer lo que sea. Cuando estamos cargados de energía, nos sentimos más valientes, estamos por encima de nuestros miedos, por eso estamos demasiado cargados de energía. Y emprendiendo se requiere eso, se requiere mucha valentía, porque emprender no es nada fácil, emprender es difícil. Hoy en día, la tasa de emprendimiento está muy bajita, se emprenden muchas empresas y muchas se quiebran. Entonces, si emprendemos, pero tenemos energía, puede que emprendamos, nos quebremos y volvemos a emprender, porque tenemos energía, vamos a nuestros dueños y hasta nos volvemos a quebrar. Pero como estamos cargados de energía, volvemos a emprender hasta que la hagamos. Pero ¿qué pasa si una persona que no tiene energía intenta emprender? Emprende, no es cierto que así sea siempre, pero emprende y se quiebra. Y si se quiebra, ¿qué pasa? No tiene energía, se queda ahí quejándose. No, ¿y ahora yo qué hago? Eso está muy difícil. Se quedan quejándose, no tienen energía, se necesita mucha energía para emprender. Ya entendiendo la importancia de la energía, bueno, yo digo que todos la entendemos hace rato, porque están muy de moda las bebidas como Red Bull, Vive 100, el café. Todos sabemos que necesitamos mucha energía día a día y la requerimos para ver todo lo que nos proponemos. Ya entendiendo la importancia de la energía, de aumentarla y de tenerla bien alta, les voy a decir 11 formas naturales que tenemos de elevar esta energía. ¿Listo? Primero quiero que hagamos un ejercicio, todos. Cogan las manos y empiezan a calentar, todos, todos. Caléntenlas duro, 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 hasta que no puedan más, que se estén quemando. Más, más, más. Ahora listo. Separen, separen las manos un poquito, así. Acérquenlas un poquito más y separenlas. Sienten la energía que hay. Se siente como un imán. Somos seres de pura energía. Todo lo que se mueve en el mundo es energía. Y ya lo entienden con eso. Empecemos con eso. Les voy a decir, de las menos importantes a las más importantes. ¿Listo? Siendo todas muy importantes. Bueno, las primeras tres, alimentación, ejercicio y dormir, todas las conocemos muy bien, no me voy a tener mucho en ellas, porque cuando nos falta energía, cuando le decimos a la mamá, mami, como que no me siento enérgico, yo una vez dije a mi hijo, vea, vaya, aliméntese bien, haga ejercicio o duerma bien, son las básicas. Voy a empezar con el sexo. Lo que no sabemos es que el sexo es una excelente forma de energía, pero no sabemos cómo manejarla bien. El sexo para las mujeres y para los hombres funciona muy diferente. A las mujeres es como cogerlas y enchufar la electricidad. Se cargan de energía, pero al 100%. En cambio, con otros dos hombres sucede diferente. Cuando nos yaculamos, cuando nos venimos, botamos mucha parte de la energía. Entonces, el cerebro al sentir esta falta de energía porque botamos mucha cantidad de neurotransmisores, dice, como, madre, me estoy muriendo, ¿qué hago? Para volver a elevar esa energía, automáticamente apaga el sistema. Nos quedamos dormidos después del sexo. Pero no me malinterprete, no estoy diciendo que el sexo sea malo. Cuando tenemos sexo con nuestra pareja, le transmitimos nuestra energía, se acaba, nos dormimos, al día siguiente nos levantamos y ella se levanta requete enérgica con una sonrisota en la cara. Los hombres notamos cuando una mujer tiene buen sexo porque se le nota su energía en la sonrisa. Entonces, cuando se levanta así al día siguiente, esa energía empieza a retornar a nosotros. Poquito a poquito la energía se queda en casa con sus sonrisas, con su buen trato, con su comportamiento, esa energía queda en casa. Por eso está en mal negocio ser infiel. Cuando somos infieles, pues vamos por ahí y botamos energía y esa energía no colpa a nosotros. Voy con las siguientes dos. Estas van muy relacionadas entre ellas. Respirar y meditar. Las dos son excelentes formas de energía porque lo que hacen es reducir el estrés, siendo el estrés el peor enemigo de la energía. Cuando estamos estresados, no hacemos sino pensar y pensar y pensar y pensar basura, nos preocupamos, gastamos muchísima energía. Cuando tomamos conciencia de nuestra respiración, la hacemos conscientes, inhalamos, retenemos, exhalamos, reducimos el estrés, aumentamos nuestra energía. Igual con la meditación. Meditar es vivir el presente, como ya eran nuestras compañeras ahora. Meditar es encontrar un foco y eso es una excelente forma de reducir nuestro estrés para aumentar nuestra energía. La siguiente es tres y van muy relacionadas entre sí también. Entiéndase por entorno cercano a la familia, personas con las que vivimos. Cuando vivimos en una familia muy caótica, donde todos son problemas, donde todos son cosas malas, nuestra energía va para abajo, con eso. Pero cuando vivimos con una familia maravillosa, nuestra energía va para arriba ahí. Voy con entorno lejano y aquí tengo una historia una historia propia. Yo antes salía mucho con unos amigos, pero me daba cuenta que yo estaba en mi casa y salía con ellos y después llegaba a mi casa y yo, estoy sin energía, pues, se me la robaban toda. Eran personas que se quejaban mucho, solo veían el lado negativo de las cosas, me robaban energía. Yo no entendía por qué, pero yo salía bien, me juntaba con ellos y llegaba a mi casa como, sin energía. Decidí alejarme de ellos porque entendí la importancia de mi energía, me alejé un poquito de ellos, todavía los quiero mucho, pero ya no los veo casi y me siento más vivo, todo el tipo más vital, enérgico, porque me alejé de cosas tóxicas, de personas tóxicas. Ah, bueno, y la actitud. Una actitud, cuando somos positivos, cuando somos agradecidos, cuando tenemos fe, cuando regalamos, sonrisas, la sonrisa es el mejor negocio que tenemos las personas. Le sonreímos a alguien, yo le sonrío a alguien, la persona se siente feliz, genera dopamina, se siente feliz, entonces me devuelve esa sonrisa y yo también, al ver esa sonrisa, me siento feliz y vuelvo y genero dopamina, es el mejor negocio, le hago el negocio a él, a mí, un negocio increíble, pero por el contrario, cuando nos quejamos, cuando solo vemos lo negativo de las cosas, cuando todo es un problema, cuando vivimos la vida de los demás, y eso es algo que hacemos mucho todos los colombianos, vivir la vida de los demás, ¿qué es eso? Andresito, ¿bien o no? No sé bien. Padre, supiste la de fulanito, como que se cayó en la moto, Y aparte lo dejó la novia. Bueno, es como medio un tico para manejar. Nos preocupamos por los problemas de los demás. Nuestro cerebro no distingue entre, ¿le es su problema o es un problema de otra persona? Empieza a gastar energía por el problema de la otra persona, porque no distingue que no es suyo. Entonces, estás gastando energía con el problema de esa persona y aparte con tu problema, estás gastando energía por dos. Vivir la vida de los demás, meternos en la vida de los demás es un negocio terrible con la energía. Ya vamos terminando. El dinero bien ha habido y aquí mucho se pueden impresionar porque es que en Latinoamérica tenemos muchos tabús con respecto al dinero. Demasiados tabús. Digamos, en mi caso en concreto, cada vez que yo salía por ahí, en el carro a pasear, parábamos en un semáforo y al lado paraba un Ferrari o cualquier carro bacano. De una vez no faltaba el comentario que decía a mí. Este es traqueto. Está aquí en robo, este aquí hizo mal para conseguir tanto billete. Creemos que el dinero solo puede venir de fuentes malas. Esos son muchos paradigmas con los que crecimos. Pero el dinero, el dinero bien habido puede ser utilizado para cosas muy buenas como dar, ayudar, para cambiar al mundo. Para cambiar al mundo ya requiere mucho dinero. Imagínense que se gana el baloto. Hoy se gana el baloto. Cualquiera de ustedes. Yo creo que puedan dejar de dormir dos días, dejar de comer, hacer lo que sea y se levantan al tercer día cargados de energía porque el dinero es una excelente forma de energía. Vamos a la primera. Propósito más pasión. Vocación. Los invito a que se tomen, cuando tengan tiempo, que se tomen un ratico libre a pensar, listo, ¿qué es lo que me hace feliz? Cuando estoy haciendo qué cosa siento que vibro, que ahí me siento yo de verdad como persona. Esa es la fuente más poderosa que tenemos los seres humanos de energía. La vocación. Encontrar lo que amamos y dedicarnos a hacerlo porque cuando lo hagamos nos vamos a sentir felices y cargados de energía todo el día. Vamos a dejar dos días los lunes, que es lo que hacemos tanto. Llega el lunes y todo el mundo es quedándose. No, se viene toda la semana por delante, apenas el lunes, porque no hacemos lo que nos gusta y es la mayor puente de energía que tenemos. Propósito más pasión, vocación. Bueno, ahora para continuar después de esa excelente presentación de parte de mi compañero, vamos con el tema de los miedos. El miedo, como decía Alejo, es el otro motivante para las personas. Es ese que te impide a ti avanzar, que te impide a ti moverte. Y hablando del tema de emprendimiento, yo personalmente emprendí, me fue mal, me quebré. Es más, por montar un negocio mal montado, por no planear las cosas desde un principio, por no tener energía necesaria para montar el negocio, me acabé quebrando. Entonces, con eso pago a la siguiente parte. Tenemos tres tipos de miedos, ¿cierto? Por el nombre, es como fácil encontrarlos y fácil darse cuenta de qué es. Yo le voy a dar un ejemplo un poquitico más divertido de esa manera, más o menos, por decirlo así, para darse cuenta de qué es cada miedo. Entonces, digamos, yo soy una persona chiquita, yo soy una de 32, Alejo, es un 1,96 casi 2 metros, es gigante. Yo soy una persona muy miedosa. A mí me da miedo que no pueda darme la vida que yo quiero con mi salario. Es por algo emprendí. Yo quiero que mi vida se vaya a perder mis inversiones. Entonces, si yo invierto o me quedo sin, me gusta montar en moto, me caigo, me quede una pierna, me quedo sin trabajo, no pase nada. Sino que yo trabajo porque me gusta, porque me enfoco en eso. Entonces, listo. La primera forma de verle el miedo, paralizador. Es la forma en la que uno dice, no, pues yo veo el miedo, pero lo ignoro. Él está ahí, entonces yo sigo adelante. Como pueden ver, avanzo por un poquito o simplemente no avanzo. Me deja ahí. La segunda forma, esa es aún peor. Es muy parecida, pero la cosa que él tiene diferente es que te gasta mucha más energía. Estás peleando contra ese miedo porque te das cuenta que está ahí e intentas hacer algo pero después nunca pasa nada. Por ejemplo, con una dieta, yo empiezo a dieta todos los lunes, pero llega el miércoles, ah, que él hizo una hamburguesita para irse ahorita allí saliendo. Entonces, pues empiezo a pelear. Entonces, es peor aún porque te vas a desgastar. Entonces, llega al final de la casa mamado, te vas cansadito. Entonces, para terminar, miyo movilizador. Es el miedo en el que tú aprovechas, que tú usas tu miedo para salir adelante. Yo tengo miedo, un pánico de no poder vivir la vida que yo quiero vivir porque no tengo trabajo. Yo que digo, no, pues me da miedo eso. Venga, vamos a caminar juntos. Vamos a seguir adelante. Alejo que es bien grande, si me pasa algo, me va a ayudar. Entonces, me va a alguien a pelear, me va a decir, usted no puede trabajar aquí. Tengo alejo, algún problema, no. Entonces, esa es la cosa. La forma de ver el miedo no es quitarlo. El miedo todo el mundo lo va a tener y es imposible desaparecerlo. Ahorita unas compañeras decían lo mismo, que es la forma en la que uno ve las cosas y efectivamente es la manera en la que uno tiene que pensar. No es cambiar el miedo, sino que se trata de eso, de simplemente llevarlo adelante. Aquí tenemos como las formas básicas de miedo que uno puede ver a lo largo de la vida de las personas. Estoy seguro que la mayoría de ustedes sufre de alguno, de todos, el que diga que no sufre de ninguno es mentira. Entonces, piense para adentro qué es lo que le pasa. El problema es no ser aceptado. Es muy sencillo. Tú estás en otro país, soy extranjero, me da asusto. Con esta problema que tenemos con las religiones en este momento en Estados Unidos, por ejemplo, la gente puede sufrir mucho de eso. El miedo al sexo opuesto. Una novia que es extremadamente brava, mantengamosla distante un poquitico. ¿Por qué? Por eso mismo. Miedo al fracaso. Como pueden ver, tengo tres tan resaltadas en rojo, que son los que se me relacionan con el tema de la clase, el tema de la presentación, perdón, que es el emprendimiento. Yo tengo miedo al fracaso, pero la cosa fue que no lo usé de la manera que era. Efectivamente, como les dije, me quebré. Miedo de ser. Miedo de ser como uno es. Una persona que es homosexual, mucha pelea, amigos, salí del clóset, por así decirlo, porque no lo van a aceptar. Miedo a la verdad. Por algo mentimos. Porque nos da miedo que lo más decimos a la gente cuando digamos la verdad. Miedo a cambiar por el sacrificio. Eso se le da mucho con la gente que hace ejercicio. Si uno quiere tener un buen cuerpo, si uno quiere comer bien, te cae ejercicio todos los días, tiene que comer bien, tiene que levantarse temprano, de las seis de la mañana y ir al gimnasio, porque después tiene clase, de nueve con el profe, y hay que hacer las cosas como deben ser. Miedo a ser pobre, pero también al dinero. La gente dice, no, yo no quiero ser pobre, si yo no puedo vivir. Pero después dicen lo de, ah, pero si soy rico, entonces qué. La gente queda a pensar de mí, como decía ahorita mi compañero, el dinero mal ha habido. El dinero en el que uno no sabe qué hacer con él, pero si uno lo invierte, sabe la suerte de hacer, es bueno. Miedo a no lograrlo, miedo a las consecuencias. Entonces, ¿qué pasa si yo emprendo? Siempre no me toca madrugar. Siempre no tengo un salario todo el tiempo, entonces ya, ¿qué pasa si por ejemplo un mes no me entra la pata que necesito? Y miedo al miedo. Otro tema rápido que quiero meter antes de que concluamos es el tema del poder. El miedo, bien usado, te da poder. El miedo bien usado te lleva a ti a tener ese poder en una empresa, por ejemplo. Si te da miedo el poder, ¿tú cómo vas a liderar? Si te da miedo tener ese cargo, si llegas a ser el gerente de X o Y empresa, ¿cómo te va a dar miedo serlo si no vas a poder y hacer tus habilidades día a día? Entonces, eso es lo que les queremos enfocar en esta presentación. Que se den cuenta que no es tener miedo si no sabes lo manejar y cómo canalizar las energías para poder fomentar los emprendimientos que quieran en un futuro. Al igual que las empresas, que las empresas se direccionan, las empresas dirigen una misión, bueno, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Qué vamos a hacer? Una visión, ¿a dónde quieren ir? Y tienen que direccionar todas sus energías, todo lo de la empresa, las personas, todo, a cumplir esto para que se pueda cumplir. Nosotros como personas para poder cumplir esto tenemos que dirigir, direccionar toda nuestra energía, canalizar estos miedos para cumplir las cosas que queremos lograr. Gracias. Continuamos con Martín Duque y Mariana Gallo quienes presentan El Auténtico Norte. Nuestra charla pues no es tan compleja, es algo más básico y va a ser un poquito corta y más clara. Y es que nosotros vamos a empezar hablando de esos cuestionamientos que nos hacemos todos los seres humanos desde el inicio y que en algún momento en nuestra vida nos lo tenemos que hacer. Y es el para qué estamos acá, ¿cierto? Siempre nos hacemos quién nos puso aquí, quién nos puso en este juego, en este monopolio y para qué estamos acá y cómo lo vamos a vivir y enfrentar. Y es algo muy bonito que nosotros nos tenemos que hacer pero no lo vamos a resolver acá. En base a estos cuestionamientos cuando las personas no logran profundizar mucho en este tema es cuando no están presentes y decían las compañeras ya, las personas no están presentes en el momento y cuando no están presentes no logran tener esa energía del momento y no logran transmitir. Y cuando los seres humanos transmiten, cuando transmiten mucho más es cuando llegan a ser grandes líderes. Entonces ahí está el problema de ello. Viendo muchas de las charlas tipo TED que vi para prepararme para esta presentación me encontré con un catalán se llama Víctor Coopers y él habla mucho y se enfoca mucho en la actitud de las personas y en la motivación. Y se queja, no se queja sino que habla mucho y hace referencia a cómo estamos nosotros actualmente enfrentando el mundo y dice exactamente eso que nosotros no estamos presentes y hace una similitud y dice que las personas vamos como pollos sin cabeza, como pollos sin cabeza en la vida. Simplemente vamos caminando, vamos a 7000 revoluciones por minuto enfrentando el día a día y no más. Entramos en un ciclo de insatisfacción con el mundo. ¿Y por qué entramos? Porque estas personas, estos pollos sin cabeza entran en estos ciclos de insatisfacción. porque no tienen clara la diferencia entre una meta, un sueño y el propósito y el propósito de vida. Porque si uno les pregunta a estos pollos sin cabeza, hombre, ¿cuál es tu propósito? Y ellos te lo van a decir con algo tangible, con algo relacionado al dinero o con un sueño que tuvieron toda la vida. Te pueden decir, no, yo quiero comprarme este carro, yo quiero comprarle una casa a mi mamá, yo quiero tener una empresa y demás. Y eso está muy bien y eso genera energía. Pero entran en ese ciclo de insatisfacción como les decía porque esas metas les da energía para cumplir ese objetivo que tienen. Pero lo cumplen y llegan allá y están en un momento de felicidad y de satisfacción. Pero vuelve y necesitan otra de estas metas físicas y materiales para volver a recuperar esa energía y estar otra vez felices. Y ahí es la diferencia de los grandes líderes. Porque los grandes líderes tienen claro para dónde van y para qué están haciendo las cosas y tienen claro el propósito. Y por eso es que no necesitan de estas metas materiales sino que ellos el simple hecho de trabajar por ese propósito todos los días ya están cumpliendo metas. El simple hecho de levantarse para cumplir ese propósito ya están cumpliendo estas metas. Simon Sinek, otro de los que estudiamos para esta presentación se enfoca mucho en el propósito y habla mucho en el para qué y no en el qué. que las personas trabajen en el para qué y no en el qué. Y él lo diferenciaba de otra manera. Él no decía que los pollos sin cabeza y los grandes líderes sino que él decía que había dos tipos de personas los líderes y los que lideraban. Que los líderes eran aquellas personas que estaban en una situación de poder en una situación jerárquica que simplemente están ahí por una u otra circunstancia. ¿Cierto? Y que los que lideran son aquellas personas que nosotros personas o organizaciones que nosotros decidimos seguir por cuenta propia. ¿Y por qué nosotros decidimos seguir a estas personas y no a estas personas y no a las personas que lideran y no a los líderes que están en una situación de poder y que nos pueden como presionar mucho más por ese poder? Porque los líderes nos transmiten a nosotros mediante palabras y nos dicen las cosas y tienen en la cabeza la teoría X que la vimos en clase que creen que las personas trabajan por obligación o no les gusta trabajar. Entonces ellos nos exigen mediante palabras y los que lideran nos exigen o nos hablan mediante acciones y mediante ejemplos. ¿Y por qué nos hablan mediante acciones? Porque ellos tienen claro el propósito de vida y cuando ellos tienen tan claro y esa seguridad del propósito de vida es que logran que nosotros entendamos eso. por cuenta propia y cuando nosotros lo entendemos por cuenta propia es que decidimos seguirlos a ellos. Bueno, ya ustedes me dirán sí hombre los grandes líderes muy bien y todo pero ¿qué sería de estos grandes líderes sin los pollos sin cabeza? Yo sí, yo creo que por ahí había una charla de Tomás de qué sería con los grandes líderes sin las personas que ellos ordenan o demás y sí, tiene mucha importancia. Mi abuelo me decía mi hijo hay personas que nacen para locomotora y hay personas que nacen para ser vagón. Él tenía mucha razón en algo pero yo digo que las personas no nacen para ser locomotoras y nacen para ser vagón sino que las personas deciden ser locomotoras y deciden ser vagón y eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta hoy en esta charla que nosotros tenemos la decisión de ser locomotoras. Simplemente es encontrar el propósito creer en él tener confianza seguridad buscar esa energía y podemos ser locomotoras de cualquier cosa en la vida. Ah bueno me faltó una frase que dijo Arquímedes que dice dadme tu punto de apoyo y mover el mundo yo digo encuentra tu propósito y moverás el mundo. Sigo Mediante un abrazo Mediante un abrazo así fue como Gandhi nos mostró al mundo que mediante la paz y el amor podría encontrar los puntos débiles a todas las personas con las que él se enfrentó en todos los enemigos que buscaban que la violencia era el camino les demostró que mediante el amor y abrazando a todos como por así decirlo fue capaz de combatir y de luchar por los intereses que él quería traer para su pueblo. Tanto fue que en las guerras o cuando estaban en combate los ángeles de guerra se detenían cuando lo veían a él con sus seguidores no eran capaces de entrar y actuar y combatir simplemente por él estar ahí reunido con sus tres millones de seguidores que fueran las personas que lo siguieron. ¿Por qué? Porque él tenía claro que el amor era el único que lo inspiraba a luchar por todas las otras personas marcando la diferencia de todas las personas con las que debió enfrentarse y la paz la paz es la forma de encontrar una sonrisa era lo que nos decía la madre Teresa ¿por qué? Porque ella fue el mayor siglo de humildad y de caridad para todos nosotros porque ella fue la única persona pues que empezó con esto que iba a dejarse a todos los excluidos a todas las personas leprosas a todas las que rechazaban de cargarlas de darles amor y se encontró en esto que todas las personas éramos necesitadas no únicamente por ser pobres porque para ella la pobreza no era algo material sino la pobreza la mayor pobreza es la carencia moral y espiritual entonces ella nos enseñaba que si una persona era rica por dentro y se fortalecía espiritualmente y moralmente era capaz de alcanzar absolutamente todo lo que quisiera por eso fue que ella brindando el amor a todas las personas necesitadas y humildad fue la única que quiso adercarse a todos los que rechazaban y quiso demostrar que si tú te llenas espiritualmente y moralmente eres capaz de alcanzar absolutamente lo que quieres y por otro lado vemos que Obama nos mostró que siempre desde que él emprendió su lucha a decirle tocar enfrentar a un mundo dijo que era posible un cambio para el poder estadounidense que era posible que todos creyeran en él ¿cómo logró esto? aceptándose a las personas encontrando una manera diferente de comunicarse con ellos y nunca queriéndole hacer ver más de en sí pues por encima de todo su pueblo sino que ¿qué fue lo que hizo? él quiso llegar con un discurso prometedor y desde el corazón que lo inspiró y quiso decirle a todos que era posible renovarse y ser un pueblo diferente a la imagen que ya habían creado y quiso especialmente usar su poder de una manera muy sabia que usó su inteligencia emocional y no quiso como enfrentarse enfrentarse como lo habían hecho los presidentes pasados mediante la política sino actuando desde el corazón con el apoyo de su esposa que fue como de los motores más importantes teniendo claro que su propósito era un cambio y así lo logró porque estamos haciendo tanto énfasis en el propósito porque el propósito destruye siempre al ego y en el momento de que tú destruyas al ego es donde tú quieres ayudar al prójimo y esto es lo que han hecho todas las personas que hemos mencionado por último quiero mostrarles a Benqui que es un líder a Xaninfa de la cultura brasilera que son unos pueblos de la Amazonas ubicados en Brasil y en Perú y a esa persona a los 10 años le tocó quedarse enfrente de toda su aldea y él no sabía cómo utilizar los recursos de su voz que no sabía cómo subsistir dándose cuenta que pues que la sociedad estábamos acabando con todo lo que necesitábamos entonces le tocó empezar a infundir un mensaje a todo su pueblo y decirles cómo encontrar la subsistencia con los medios que estaban ahí sin acabar con todo el hábitat él viajó a la cumbre de la tierra en Brasil y quiso contarles a todos que él era otra persona más que luchaba por el medio ambiente nadie le quiso poner atención pero luego de eso de que se enfrentó al mundo y salió de su aldea se dio cuenta que en el momento en que nosotros miramos al mundo y nos damos cuenta de todo lo que hay alrededor y nuestro lugar pues en el mundo ahí es donde queremos comenzar pues lo que tenemos en el a comenzar a cambiar lo que tenemos en el interior entonces él llegó a su aldea luego de irse para esta cumbre y quiso como diversificar los medios para no existir sin necesidad de acabar con el hábitat de en el que se ubicaba entonces le enseñó a todo su pueblo cómo utilizar los recursos y fue capaz de que las personas que usaban su hábitat para la deforestación que pagaban los bosques todas estas cosas no intercedieran en ellos de forma negativa sino crear alianzas para que ellos pudieran vivir todavía en su aldea y quisieran contribuir unos a los otros sin acabar por el medio ambiente y la primera pregunta que le impulsó a hacer esto fue ¿qué hicieron mis abuelos por cuidar el bosque y qué estoy haciendo yo? así que mediante estos días les queremos mostrar que nos hagamos esta pregunta todos los días nos hagamos la pregunta ¿qué estás haciendo tú por el mundo y qué le vas a dejar tú a tus nietos? este es un impulso que le queremos dejar para que tú cuando tengas sus hijos y los que lo quieren tener les cuente cuál fue el cambio que ustedes hicieron en la vida porque el propósito los impulsó y que nunca sea demasiado tarde para sentirse impulsados bueno entonces vamos a terminar con esta frase y te has planteado alguna vez ser un gran líder y yo les digo todos podemos llegar a ser un gran líder simplemente busca tu propósito como punto de partida gracias para finalizar cerramos con la presentación de generadores de cambio a cargo de Daniel Henao y Tomás Mejía buenos días mi nombre es Daniel Henao y junto con mi compañero Tomás Mejía les vamos a explicar unas cosas acerca de cómo logramos generar el cambio bien vamos a decir que esta charla también es acerca del liderazgo pero no solo es acerca del liderazgo sino que nos vamos a enfocar también a mirar a los seguidores pues sin seguidores no existe liderazgo y sin liderazgo tampoco van a existir los mismos seguidores muchas veces hablamos del líder como una persona que tiene muchas cualidades pero nunca nos enfocamos en qué hay detrás de esa persona que lidera un grupo ni cuáles han sido sus intereses entonces nunca nos enfocamos a ver hacia la parte de atrás por qué él toma esas decisiones cuál es su propósito de esas decisiones cuando vamos a estudiar un líder debemos recordar que es una persona y que las personas somos seres humanos no somos una ciencia exacta y como seres humanos tendremos que tomar decisiones debido a los sentimientos a las emociones a las circunstancias y para ello las ciencias sociales nos dan también como unas bases acerca de qué es un líder bien como vimos durante todas las exposiciones ya nos habían dicho que era un líder un líder es una persona carismática que nos ayuda a cambiar de posiciones a través de razones pero nunca nos nunca nos preguntamos qué es lo que busca un seguidor con respecto a un líder y un seguidor busca que la persona sea analítica que la persona sea íntegra que los tengan en cuenta que a la hora de tomar decisiones sea firme pero a la vez que también sea flexible y continuamos con que todo esto es verdad esto es real lo que está diciendo mi compañero pero también hay que decir que las ciencias sociales como lo expliqué ahorita dicen que un líder surge de una comunidad de un grupo de personas donde tienen características o necesidades similares y es quien se encarga como de guiar a estas personas hacia un propósito hacia el bien como decía no solamente esto sino que es la persona que se encarga de motivar a las otras personas para que tengan un beneficio y una mejor calidad de vida pero ya apartándonos de las ciencias sociales también están las ciencias naturales que nos dicen esto mismo porque las ciencias naturales se han documentado en diferentes estudios y experimentos que se han hecho y es el caso que les vamos a exponer aquí en donde los olólogos un equipo de zoologos de la universidad de Cambridge se tomó como propósito conocer cómo era el liderazgo natural en el reino animal y para esto decidió llevar a cabo el experimento de utilizar peces espinosos peces espinosos que una de las características o las características de estos es que son primero mantienen el colectivo ¿cierto? ellos para lograr cosas necesitan estar juntos y segundo varían mucho en sus rasgos como de personalidad entonces ¿qué era lo que ocurría? normalmente como lo han visto en el reino animal los animales se juntan ¿por qué? cuando tienen que conseguir alimentos cuando tienen que conseguir protección o cuando tienen que conseguir un hogar y este es el caso aquí ellos vieron que cuando tenían como ese propósito o esa necesidad perdón de conseguir alimento se agrupaban pero siempre había uno que era normalmente el más osado que era quien quien impulsaba a los otros a que salieran de su refugio y consiguieran el alimento y de este mismo modo eran los otros los que ya se convertían en sus seguidores quienes también motivaban e impulsaban al líder a que los a que los guiara para conseguir el alimento y ya se iban literalmente en en filita a conseguir ese propósito o sea el alimento que por si solo no hubieran podido obtener pero aquí pues no para el estudio o sea en verdad lo importante era que ocurre si juntas varios líderes en una sola en un solo lugar y pues ellos creían que de pronto no iba a haber una buena dinámica pero ocurrió todo lo contrario y es que igual en la naturaleza siempre ocurría lo mismo simplemente llegaba el pez más osado el que tenía más audacia y y se convertía de nuevo en el líder y los que anteriormente habían sido líderes aprendían como a seguir aprendían a llevar esa dinámica pero no solamente aquí sino que se dieron cuenta que en estos experimentos ya cuando utilizaban solo líderes se tenía un mejor resultado y cuál era el mejor resultado y es que podían llegar podían alcanzar lugares más lejanos para alcanzar la comida y lo obtenían en menor tiempo lo que ya nos lleva a que un líder no nace sino que se hace en función del compañero que se tenga al lado eso es muy importante entenderlo porque los rasgos de un líder no van a ser tan importantes pues los rasgos de personalidad de un líder no van a ser tan importantes sino que dependen más como del grupo que se tenga al lado para decir la dinámica y aquí es lo que vamos y no solamente de esto sino que ya dejando aparte las ciencias naturales hablamos ya de lo que debería ser no solamente un líder como ahorita tocaba en el tema sino que en verdad ya un liderazgo un buen liderazgo y es que los líderes no pueden ser autocráticos los líderes de hecho deberían preferir como la cooperación deberían preferir como una metodología democrática la cual pues como que los lleve a mirar todos los puntos de vista que hay y con esto en base a esto tomar una mejor decisión para obtener ese bien como ese objetivo y continuamos con esto la importancia que tiene el seguidor y el líder con un mismo propósito que es lo que nos dice esto nos dice que un líder siempre debe ser el pues el rol del líder debe ser como encaminar y motivar a los seguidores a ser mejores cada día y del mismo modo es el seguidor quien se encarga de de transmitirle la confianza al líder para que ese ya los guíe y todo es siempre en cuanto a un mismo propósito bien acá podemos observar diferentes líderes muchos de ustedes se acuerdan de algunos de ellos ¿cierto? pues son muy muy normales y muy mencionados porque han sido puntos de referencia para el desarrollo del pensamiento humano en cuanto a liderazgo algunos de ellos han sido grandes líderes uno de los grandes líderes que tomo como referencia puede ser Hugo Chávez Hugo Chávez nació con un propósito pues su liderazgo nace con un propósito el propósito de tener una Venezuela más equitativa y él era apoyado también por muchas personas del sector privado grandes empresarios pero tristemente después de 1999 estando tanto tiempo en el poder y tomando medidas tan drásticas por sí solo decide irse en contra del sector privado y bueno ya vemos en qué acabó Venezuela debido a eso a que cayó en una de las trampas del poder el éxito del liderazgo está en escuchar a los demás en mantener siempre vivo ese propósito en común para que genere ese gran cambio finalmente queríamos terminar con esto porque el día de mañana estoy seguro que muchos de nosotros vamos a salir a liderar a liderar un grupo de personas dentro de una organización y recordemos que las organizaciones están compuestas todas por personas y que esas personas tienen sentimientos y tienen mucho que aportar a la organización y como ustedes dicen no hay nada mejor que uno trabajar con un propósito y con gusto dentro de una organización para dar lo mejor de sí tal es el caso que hemos aprendido de Japón como decían ahora las compañeras los japoneses han implementado el trabajo en equipo como su mejor arma muchas gracias damos por terminado la primera serie de las charlas ideas que aguantan a la primera serie es el caso de las charlas y la segunda serie Gracias por ver el video.